Actívate y energízate en los deportes con Marco Valdés. ¿Qué tal mi querido Marco? El micrófono es todo tuyo. Adelante, muy buenas noches. Buenos días, amigos del auditorio. Vámonos rápidamente con la información deportiva. Y es que los tomateros de Culiacán tuvieron el día de hoy conferencia de prensa que fue encabezada, por cierto, por el presidente de este club, don Héctor Ley López, quien ratificó a Benjamín Gil, el ave de las tempestades, como el manager de la organización Guinda para la próxima temporada. El alto mando comentó que está muy contento con los resultados que ha dado precisamente el matador, quien la temporada pasada se quedó a un juego de conseguir el tricampeonato para la Liga Mexicana del Pacífico. Los Pumas están listos para buscar precisamente el campeonato, queridos amigos. Y este miércoles 4 de mayo se vivirá en Estados Unidos la gran final de la Conca Champion entre el Seattle Saunders y el equipo mexicano. Este duelo que se llevará a cabo en punto de las 8 de la noche luego de que hace una semana ambos clubes empataran a dos goles en el Estadio Olímpico Universitario. Recuerden, Pumas, 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 todos somos Pumas en México. Y el Real Madrid es el finalista contra Liverpool como un guión de película. El Real Madrid remontó una desventaja de dos goles para clasificarse a la final de la Champions League al derrotar en tiempo extra 3 por 1 al Manchester City. Real Madrid, como no, es finalista y va a enfrentar a Liverpool. Y mire, afortunadamente revertimos una información que puntualmente lo hayamos dado a conocer. Tamarita Cruz, la sinaloense pugilista, sí estará precisamente haciendo su viaje a Francia, pero de esto nos platica Cris Islas en la capital del Estado. Hola, Marco, querido, buenas tardes, un gusto saludarte. Efectivamente, después de que la Federación Mexicana de Boxeo empezó a trabajar a buscar los recursos, el día de ayer Brianda, Tamara Cruz ha hecho el viaje a la Ciudad de México y el próximo viernes van a estar viajando con toda la delegación mexicana a este campeonato del mundo, a Estambul, en Turquía. Vamos a escuchar a la pugilista. El día martes estoy aquí en la Ciudad de México. Hoy, bendito Dios, me dieron la noticia de que se pudieron resolver todos los problemas y que sí vamos a ir al Mundial en Turquía, a Turquía. Nos vamos el próximo viernes a las 8 de la noche y pues nada, estoy feliz. No dejé de entrenar, estoy emocionada y lista para dar lo mejor de mí. Este Mundial se va a estar desarrollando del 8 al 21 del presente mes y le deseamos mucho éxito no solamente a Tamara, sino a toda la delegación mexicana. Solamente van tres pugilistas. Recordar que es Mundial, solamente Femenil. Así que vamos a estar muy atentos a la participación del equipo mexicano y por supuesto de Tamara Cruz. Bueno, pues así te esperemos que por supuesto todo salga muy bien y qué bueno por la pugilista sinaloense. Desafortunadamente habíamos comentado que no había dinero para asistir porque esa era la situación, mi estimado Cris. Pero bueno, ya está todo bien y esperemos por supuesto que haga lo que siempre ha hecho, poner el nombre de nuestro Estado muy en alto. Sí, señor. No sé qué empeñaron, pero afortunadamente van a hacer el viaje y qué bueno. Cuando decimos las cosas malas, también decimos las cosas buenas. Bueno, cuídete mucho, pásala muy bien. Igualmente, un abrazo, hasta luego. Así los deportes, José Luis, en esta tarde aquí en Los Noticieristas. Muchísimas gracias, Marcos. También, por supuesto, muchísimas gracias a Cris. Y bueno, nos escuchamos el día de mañana en la primera emisión. Así debe ser ya con el triunfo y el campeonato para Pumas. Ojalá que así sea. Muy buenas tardes, Marcos. ¡Gracias! ¡Gracias!